Música Your blood Música 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 Pero aquí quiero hacer yo Ahí está, la Michigan Root Ahí está, que ya esto pues ahora mismo De hecho, si me lo volviera a pasar Si me lo volviera a pasar Seguramente por las 10 Ya sería el Michigan Root, si no pues No sé, no tendría mucho mérito Música 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 blue bar con ruta de michigan y yo cumplo mis promesas aunque atarde 5 años o 4 o 10 las cumplo las cumplo aunque las pierdas siempre las cumplo las cumplo tío la verdad es que ha sido un weekly bastante fácil pero bueno like y ya está uno más de mi año de nacimiento me carga nada tío 1998 y 603 y 5 2 598 2000 601 promesa cumplida y y Gracias por ver el video.